de los pueblos indígenas y se molestó y pensó que no se iba a saber lo que después expresó sobre ellos. Y esto es parte de lo que manifestó. A ver si... No, mami, cabrón, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es... A ver, había un... No voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Tengo que decir, yo, jefe, gran nación chichimeca, tengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. No, mami, cabrón, no, 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 está de pánico, cabrón. No, o acabamos muy divertidos, o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero bueno, ¿cómo va? Bien, 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 vamos bien. Oye, en cuanto llegues, me dice que ya tiene la gestión de tomar el relevo de la reunión. No, no, en cuanto llegue, entro ahí, saludo, tranquilo. Ah, bueno, ahora sí, también. ¿Tiene que salir luego la gotilla? Vale, 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 sale, también, gracias. Abrazote. Igual, bye.